Lástima que está tan lejos, porque tiene que pagar la pena el viaje, ¿verdad? Porque uno lleva además, yo manejé solo 500 kilómetros, llego a un estado de destartalamiento corporal que no estoy para nadie. ¿500 kilómetros hasta salto solo? Y son 490, sí, solo, ida y vuelta. ¿Te picó el Tinder? No, no, lo que pasa es que yo tengo una neurosis ahí que prefiero ir solo. ¿Pero a qué fue? Al trabajar, señor. ¿Dónde estuvo? Estuve, estuve, estuve en función el viernes y el sábado en el La Bámbola, un lugar precioso. Es precioso La Bámbola. Una maravilla al lado del agua. Las piñatas ahí en La Bámbola. Una cosa. Bueno, no presencié las tales piñatas, pero sí, sí, me contaron. Es un boliche que tiene 53 años. Es un boliche histórico. Ha vivido todas. Ha vivido las buenas, las malas y las muy malas y las muy buenas. Bueno. ¿Y no pasó por lo de Alfredito a comer el Pancho, un Pancho que es guinísimo? No, ahora que me habla de Pancho, quiero sacarme el sombrero que no tengo, me saco el tapabocas para felicitar enormemente a un pueblo que queda entre Paisandú y Salto, que es, yo soy, estoy tramitando el tema de ser ciudadano ilustre. No, no, Ayun es una ciudad, señor. No, entre Paisandú y Salto. No me le falta el respeto a Ayun. Entre Paisandú y Salto. Entre Paisandú y Salto hay un pueblo, pueblo que estoy hablando, que se llama Constancia. 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 Los que viven ahí, un paréntesis, ya está llamando gente de Yung a putear a Favelet. Claro, porque es una ciudad y grande, además. No, pero aparte dijo Paisandú y Salto. No, no, no. No, claro, Yung está antes, antes de Paisandú y Salto. No, bueno, no importa. Entonces, está ante Trinidad y Paisandú y Yung. Bueno, Constancia es un pueblo, ¿eh? Sí, está ante Trinidad y Paisandú. Exacto, vos vas por la 3 y, o sea, tuve ayer, o sea, a mí no me vengas a discutir. O sea, no me vengas a discutir y apurá porque tus hijos ya se van a dormir, ¿no? ¿Qué son? Las 11 y media. Sí, el chiquito está en el jardín y el otro papá está durmiendo ahora. Ah, porque duermen siesta también. Ah, de 24 horas te duermen 17 tus hijos. Y vos me venís a ser, vos venís a ser el padre presente. Hace como dos separas que yo duermo por los botijas. Estos son los padres, estos son los padres que tenemos y esto es la crianza. Hace como dos separas que yo duermo mal porque los botijas no están durmiendo. Así estamos. Me va a terminar el cuento de... Bueno, entonces, Constancia es un pueblo maravilloso. Mira la cámara que estamos transmitiendo a Arroba Sarandú. A la gente de Constancia que te están siguiendo en Instagram. Ahí va. Es un pueblo maravilloso, 340 habitantes. A ver si me entendés, 340 habitantes. Estamos hablando de media cuadra acá en Montevideo, ¿está? Para que contextualicemos lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Estamos hablando la mitad de un edificio muchas veces de Montevideo, ¿está? ¿Por qué digo esto? ¿Y qué hicieron en la puerta del pueblo? ¿Qué dos cosas tiene en la puerta del pueblo? Sobre todo una de ellas. Lo más importante es que tiene que tener cualquier ciudad un carro de hamburguesa y de chorizo. Ah, qué río. Entendieron todo. ¿Entendés lo que te digo? O sea, pusieron un carro de hamburguesa y chorizo en la puerta del pueblo. Después viene la comisaría, después viene la escuela, que no es lo importante. Lo importante es un carro de hamburguesa y chorizo. Y enfrente, una estación. Ya está. No tenés que salir del pueblo, ¿entendés? Tenés para tomar cerveza enfrente, para comprar preservativo enfrente, y tenés para comer hamburguesa y chorizo. Ya está. No se necesita más nada para la vida. Entonces, yo quiero saludar a Constancia. No digo que me den la llave del pueblo, pero por lo menos que me den un pancho corto. Acá dice 330 y uno habitantes. ¿En serio? Ahí dice 330 y uno habitantes. Bueno, 350, 340. Maravilloso, Constancia. Quiero saludarlo. Bueno, parece que viene la Delta. Viene la... Sí, viene la Delta. ¿Llegó? ¿Llegó o no llegó? Llegó ya. Sí, llegó. Llegó volando. Llegó. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo estuvo el vuelo? Llegó volando, dice la normaleta. ¿Pasó por el free shop la Delta? Sí, es verdad. Y es verdad que llegó volando. Sí, pasó por el free shop, probablemente. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora con el tema del gach? ¿Hay que llamar volando? ¿Qué pasó? El teléfono rojo, hay que aplicar el teléfono rojo. No era que no se estaba bien. No, 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 yo no estoy de acuerdo con la actitud, con la actividad del gach. Pero ahora, ¿qué va a hacer la calle? ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Esto es como llamar a una ex después que la dejaste? ¿Eh? ¿Esto es como llamar a una ex? Ay, mirá, yo me lo imagino a la calle diciendo, mirá, no, no te valoré. La verdad que no. Pero los va a dar o los va a homenajear. ¿Qué va a valorar si no le pagamos un peso, casual? Gracias, gratilola. Haga esto usted, gratilola. Valorar, valorar. Usted, usted, usted termina las 12 del programa y se va corriendo para no regalarle 5 minutos a la radio. Vamos a decirle a la gente las cosas por sol. Lo hicieron por el país y están orgullosos de haberlo. Ah, y ahora, y ahora hay que buscarlo ahora, después que lo echaste como un perro. ¿Eh? No le echaste como un perro. Después no le podés, lo echaste como un perro, ahora no le podés pedir la patita si lo echaste como un perro. Le regalaron un cuadro a cada uno. Un cuadro, le regalaron. A mí, yo fui a algo que decir el otro día en el 12 y me regalaron más cosas. Dale, y no investigué nada. Le puse un pantalón y fui así bobada a la tele. Dale, estos tipos estuvieron investigando un año, más 18.000 años de estudio. Porque la gente eso te lo tiene que saber. Y le regalaron un cuadro. Escúcheme. Pero usted está comparando un artista, la obra de un artista especialmente dedicada con el canje que le pueden dar en un programa. Pero de un artista también el canje que me dieron. Me dieron un cuadro. Yo lo que le digo es, ¿qué pasa ahora? ¿Lo vamos a llamar al Gatch? ¿No lo van a llamar? ¿Está la línea roja? ¿Qué es la línea roja? Le cuento a la gente. El Gatch dice que dejó una línea roja, porque acá no lo sabe, como por algún tipo de excepción para llamar. Vamos a llamar a esa línea. ¿Qué es la línea roja? ¿Una línea hot? No, no, no. ¿Qué está? Es una manera de decir. Ah, tipo, vos llamás y hola. Es una línea directa. Es una línea directa. No, no. Y te dice cosas. En realidad está laburando ahí con el microcopio. Y te dice, ay, me estoy pasando un tubo de sello por el cuerpo. Viene que alguna mujer llamaría a esa línea roja. No va a llamar. No va a llamar. Pero yo ya le dije. Yo ya le dije en varias ocasiones. Yo diría que Moratorio no está en el Gatch, porque si no... Por favor. ¿Sabés la plena que hacemos en Moratorio? Ya dijimos que tiene que largar ahí la línea hot. Claro. Tiene que sacar. La ciencia la tiene que mandar. No tiene tiempo. Línea roja que es hot, ¿no? Es tipo, vos lo llamás y... No, no. Es para llamar. Ay, ¿cómo está tu cadena de carbono? Es para que sea directo. Es como, da. Ah, una línea directa. Es una forma de decir a que la calle, si quiere, levanta el teléfono y llama a Rady y le dice, che, Rafael, estamos en problema. Nos pueden ayudar. Pero por lo que dijo... Pero yo si soy Rady, ¿sabés cómo me hago el rico ahora? Como una ex. Obvio. ¿Sabés cómo me hago el rico? No sé, no sé. Dejame ver la agenda. Dejame ver a quién tengo que investigar. Tengo que investigar otra cosa. Tengo unos tomates en la huertita de casa. Voy a investigar a ver cómo están. André a investigar para tu país muerto de hambre que no me pagas un peso, Luis. Para el mundo investigan ellos. Callate. Para el mundo les pagan, señor. Nadie se integran. Sí, les pagan. Y bueno, acá no les pagamos. Y bueno, pero es lo que te estoy diciendo. Acá no les pagamos. Acá no les pagamos. ¿Usted dice que no vuelven gratis? No, no. Ahora no. Ahora te pienso que no vuelven gratis. Ahora tienes que poner un precio, señor. Señor, tienes que poner un precio. Me echaste como un perro cuando no me pagabas. Ahora me venís a buscar. ¿Querés volver? Como en la vida. Como yo las condiciones. Como en la vida, cuando vas a buscar un ex. Que lo dejaste vos. Es así. El orgullo también la persona lo tiene. Es el mismo caso. No me pasó nunca. Ay, cállase la boca. Ay, porque usted no tropezas de vuelta con la misma piedra. Cállase la boca que tuvo dos hijos usted. ¿Está? Usted sabe lo que es tropezar con una piedra y con dos. No, no, no. No me va a enojar. No me va a enojar. Entonces, bueno, parece que viene... Tendré un tercero, mire. Parece que viene el gach. No sé, o no. No saben. Estamos en amarillo. Estamos en amarillo. Bajando. Bien, bien. Merece la aplausa. No, Flavira. Merece el aplauso. No, se fue el gach y estamos cambiando el color. Eso es lo que decimos de acá. Por eso le dijimos que en el libro que... Ya terminamos de hacer el correte que estamos investigando. Es el que marcamos de acá. Que siempre marcamos a bandera. Gach, correte que estamos investigando. Ese será el anuncio del libro de Pablo Cohen. Sí, el hijo. Un país detrás. Que escribió 25 libros. Y recién el número 25 le escribió al padre. La verdad que no lo quiere mucho. Y a mí la que ahorita al padre no se la hizo de él. No la sé, está bien. Una vergüenza. Una vergüenza. Desde acá lo decimos. Pablo, una vergüenza. El primer y único libro sobre el gach. No es así. Y no, claro. Pero le sale más caro la impresión del libro que lo que le pagan al padre. Escúchenme. Bueno, entonces estamos en amarillo. Bueno. ¿Estamos en amarillo? Estamos en amarillo, sí. Pero usted no es... No, perdón. ¿Usted va a decir que estamos en amarillo? Porque se fue el gach. ¿Estamos en amarillo? No, no, bueno, bueno, bueno. Le decía el gach. No, no, hechos, no palabras, señor. Hechos, no palabras, señor. Se fue el gach y se fue el COVID. No, no. Se llevó el COVID. El gach se quedó mucho más de lo que hubiera querido. Ya el año pasado. Pero también este año. Porque vino esta obra. Y bueno, cuando se quedó en diciembre, visto como nos fue. Tendría que haber ido en noviembre. Tendríamos que haber brindado con los panduces y con la fruta brillantada con menos casos. Y así fue. Y bueno, los corrimos del lugar. Estamos en amarillo entonces. Eso es lo importante. Estamos en índice amarillo. ¿Te acuerdas? Se lo dedicamos al gach. Correte, gach. Radicó en Paganini. No eran necesarios para investigar. No, 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 no. Igual no cobraban, no estaban en caja. Le salió redonda la joda a Luis. Y con esa plata que se ahorró Luisito se compró una tabla para ir a surfear. Pero ahora viene la variante Delta para ir a rogarle para que vuelva el gach. Si yo fuera Cohen en este momento, les diría ahora, vos colgate Delta. No está, al final se estuvo. Hay que enderezarla, hay que enderezarla hablando de todo un poco. Ese final fue con por... Vos colgate Delta capaz que no fue la mejor, pero es como, marca un poco el espíritu de lo que le va a decir Cohen, ¿verdad? No, queremos contigo, vos colgate Delta. Yo no voy a salir. No, porque vino la Delta, pero... No van a volver por la Delta porque en principio con el escenario de vacunas que tenemos no amerita que se hagan. Ay, ahora no amerita, ahora no amerita, gach. Por favor, conseguimos otro investigador, gach. Hay plata para que siga investigando el pastel, etcétera, qué pasa con la cepa y moratorio. Eso van a... Ah, ahora les importa la plata, no les importa un año y medio. Pero va a investigar. ¿Qué va a investigar? O sea, no quieren volver ellos, esto está confirmado, sacamos, sacalo al aire. No, no es necesario que vuelvan, dije. Lo dijo Radio de fin de semana. No es necesario que vuelvan, tampoco. Parece que la Delta esta dice que te convierte en Hulk. Te pone verde, que te... No pasa nada. Nos dijeron que es la Delta, no sé cuánto. No pasa nada si estás vacunado. Eh, si estás vacunado no pasa nada. Buá, está. Tampoco se hagan los cosos estos del gach. No, 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 pero ya te estoy diciendo que se hacen los ricos. Sácame. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No te vamos a ir a buscar. Vamos a buscar a otro para que investigues, ya te lo dije. Vamos a buscar a algún guachito. Algún guachito que está en la Facultad de Ciencia. Algún burichico. Algún burichico. Con todo respeto por los burices chicos, pero nadie es integrante de la Academia de Estados Unidos. De la gastroenterología. No, ese es joven. Es lo mismo, es lo mismo. Todos se tiran pedo, es lo mismo. Más grande que dos, escúcheme. Uno de los gastroenterólogos más importantes del mundo. No sé esa. Pero en qué tabla está eso. El gastroenterólogo más importante. El día del gastroenterólogo. Es más importante. El día que eligió Cohen para que sea el día del gastroenterólogo. Pero sale, pero tiene más notas el mejor influencer del mundo que el mejor gastroenterólogo. No le mientas a la gente, señor. ¿A qué le importa? El gastroenterólogo, me duele la panza. Bueno, tomá una buscapina. Vamos, vamos. No le hagas caso, eh. Pero es lo que... Ustedes que lo están mirando. Ah, porque está grabándose esto. ¿Está mal aire? El micrófono adelante. Escúchenme una cosa. Otra noticia que tengo por acá por la vuelta. Dice que por ahí por Trinidad que hablábamos recién. Sí. Salud grande a todos los contanceninos. Estuve buscando el gentilicio y no tiene gentilicio. ¿Es Constancia o la Constancia? Constancia. No, no, no. Sin enlace, señor. No hay artículo porque somos chetos acá. No le ponemos el artículo como los planchas como usted. Hola, Constancia. No tiene gentilicio. Constancia. Constancia tiene un cartel en la puerta, ¿sabes? Con las letras. Tiene más letras que gente, Constancia. Maravilloso. Le están escribiendo a través del video de Instagram de diferentes pueblitos del Uruguay. ¿Qué vas a visitar? ¿Qué vas a visitar? El otro día hablábamos hace un par de meses. ¿Se acuerda? Hablamos y había uno que me parece maravilloso y que quiero que me inviten a comer un asado que es Quita Calzón. Quita Calzón. ¿Se acuerda de Quita Calzón? No me voy a olvidar nunca más. Por mi mente absolutamente sexualizada, ¿verdad? Ay, qué básico. Ay, es el uno en gastroenterología. Dale, dale. Si no fuera por el Luis que lo trajo, si no fuera por el Luis que lo trajo, no lo conocía nadie. Iba a comprar bizcocho, iba a comprar bizcocho a cualquiera de ellos. El Cohen, al Paganini, el de la figurita. Lo conocíamos más por la figurita Paganini que por los colchones. Por los colchones lo conocíamos. Nadie era integrante de la Academia Nacional de Ciencias. El Cohen era un médico reconocido. Por favor. Que no lo conocían ustedes. Que no lo conocían ustedes. Que no lo conocían ustedes. Por favor. Por favor. No lo conocían nadie, señor. Qué gran sponsor es el COVID. Exactamente. Qué gran sponsor es el COVID. Es lo que decimos acá. Escúcheme. Entonces, parece que ahí por Trinidad, dice que por Trinidad parece que ahora están probando maniobras de tiro. ¿Sabía esto? Hay tanques de guerra. ¿Ustedes sabían esto? Hay tanques de guerra. Un convoy militar, el señor, salió la noticia hoy, convoy militar con no sé cuánta cantidad de tanques y todo, están haciendo pruebas de tiro. Ahí, a 80 kilómetros de Trinidad, dice que agarraron un campo así y hicieron maniobras así de tiro, el ejército y todo así. ¡Pah, pá! Hay un lugar vacío en este país, es por ahí así que... No, no, pero aparte se ve que el ruido es bárbaro, porque dice el loco acá, dice que está a 80 kilómetros de Trinidad, pero que en Trinidad pueden llegar a sentir 80 kilómetros. ¿De paro? La locura. El concepto que trabajamos acá, que estoy hablando, estuve hablando, por eso estoy tan cansado, estuve toda la madrugada con Sartori, estuvimos con el Robert Silva también. Estuvimos hablando con Pablo, con Pablito, con Martín Lema, con toda la gente que trabaja para mí, ¿verdad? Pablito de Silveira, con toda la gente que trabajamos, estamos, vamos a, con todo respeto, ¿no? Nosotros respetamos las instituciones, vamos a erradicar el ejército de lo que es el país. ¿De acuerdo? ¿Está correcto? ¿Por favor? El ejército no va a ser tal, no, no, no. ¿Por qué? ¿Con quién me dijo hablar con Javier García? ¿No habló? No, no tuve gusto, con Javi. ¿Quién es Javi? Soy el ministro de Defensa. Ah, con él había que haber hablado, qué pena. Sí, claro. Lo que pasa es que justamente no puede hablar con Javier García porque es el ministro de Defensa, ¿eh? Y yo le miraría la cara a Javier y le digo, ¿de quién nos vamos a defender, Javier? ¿Para qué? Tenemos tanques. O sea, escúcheme esto que yo lo leí y no me lo contó nadie. Yo sé si lo comenté el otro día y ustedes no me permitieron contarlo. Yo sé si lo voy a contar. El tiempo de disparo, el tiempo de fuego que tiene el ejército uruguayo, ¿saben cuánto tiempo es? ¿Cuánto es? O sea, si el ejército uruguayo, todo el ejército junto, todo, ¿eh? Tira todo lo que tiene, todo lo que tiene, seguido, ¿cuánto tiempo tenemos de fuego? Tiren el tiempo. 20 minutos. ¿Alguno más? ¿Quiere tirar alguno más? Una hora. Bueno. 14 horas. 14 horas. Siete minutos. Siete minutos de fuego continuo tiene nuestro país. Por favor. Y esto es sacarme el sombrero por el ejército, por toda la gente que está hablando del ejército, que es un laburo divino. Pero no le damos ni la posibilidad de tirar un tiro una horita. El paintball que tirá pintura dura más que el ejército uruguayo. Siete minutos. O sea, dura más el flash informativo en San Andí que lo que tiene el ejército para tirar tiro. Si alguien se va a pelear con el ejército, le dice a la mujer, mirá vieja, ponelo ravioles que ya vuelvo. O sea, son siete minutos. Demora más en el Uber en llegar a la batalla los uruguayos que lo que tenemos para pelear. La guerra corta. Otras razones para tener... Siete minutos de fuego. Al octavo minuto tenemos que salir los uruguayos con un termo. Con un termo con agua caliente. Mirá que te quemo. Porque no, no. Está claro que Uruguay vivía en un escenario de guerra con algún país de la región. Pero entonces vamos a tratar... No se va a defender con sus armas. Va a tener que pedir ayuda a alguien. No, tendríamos que pedir ayuda. Pero es que vamos a tirar piedra. Hablando que ayer fue la batalla a las piedras, vamos a tener que salir a tirar piedra. Escúcheme. Siete minutos de fuego. Escúcheme lo que le voy a decir. Hay desodorante que dura 72 horas. Y el fuego de Uruguay dura siete minutos. Me voy a dejar. ¿Por qué se le joder? No, no, no. Yo quería levantar el ánimo. Pero esto es tan malo que estoy diciendo. Ah, se fue el aniversario de la jura de la constitución. Le digo por la... Es lo mismo. Es lo mismo. No me venga acá. Siete minutos. Al octavo minuto que estamos tirando bomba brasileña. Estamos tirando los ocho minutos. Prometió y juró. ¿Eh? Prometió y juró. No, no le me venga a hablar de la promesa que yo ayer estuve hablando en el otro... No, pero se jura la bandera. No, ya sé. Sí, promete la bandera y se jura. Va a prometer a los guris ya le lee acá. A los guris ya le iré aportando, ¿eh? ¿Eh? Mi hijo no va a prometer nada. ¿Cómo no va a prometer nada? Si no puede prometer nada. No lo dejé. No puede limpiarse el culo solo. Va a prometer una bandera. No lo dejan entrar en la escuela si no lo puede. No, lo dejan entrar. Lo duca... Lo duca Cohen. El dueño de la gastroenterología. Que lo duque la madre. Que lo duque la madre, señor. Ese es el mensaje que queremos dar acá. Que lo duque la madre. Pero un día me van a venir a buscar. Un día te van a venir a buscar. Ah, ¿porque está prendido esto? No, un día no me van a venir a buscar. Lo del ejército, no, no.